Las patatas y los huevos Limpiamos la tabla La cebolleta En daditos me va muy bien La cebolleta Adentro El huevo cocido Adentro Sal Vinagre Chorrito de vinagre Aceite de oliva virgen extra Ya dejamos alineadas las papitas Carne de cerdo A la andaluza Nos acercamos con esto A la plancha Y lo vamos colocando Así Ahí Pues esto lo tengo ya O sea que Mirad Vais a ver Qué sencillo Qué fácil Qué rico Estas tapitas De cerdo A la andaluza Listo Y a la mesa Bueno Las papas aliñadas Las tengo aquí Un padre y un hijo Gallegos Una barquita pequeña Ven que hay un Un super buque De esos de 200 metros de largo Pegándole abajo Y se asoma uno arriba Y qué queréis Queréis patatas Tenemos todo el barco lleno 800.000 toneladas De patatas Al día siguiente Seguía el barco allí otra vez ¿Qué? Dice ¿Queréis patatas? Y digo Que no Que tenemos todo el barco lleno De patatas Joder Otro día Queréis patatas Ya tenemos todo lleno De patatas Y de pronto Al cuarto día Queréis velas Se le había dado al barco Todas las luces Estaba a oscuras Y yo Que es que tenéis velas Y si queréis velas Las patatas